y bueno cabros cómo están sean bienvenidos a esta nueva mini o sea una serie de mods la cual la tenía pensada hace mucho tiempo en la cual estaba en creativo para no sé para qué si recién hice el mundo así que lo cambiamos a supervivencia aquí como ven tengo un nuevo skin el cual está muy bonito porque recién me ha llegado y he comprado la gran cuenta premium que la estaba esperando hace mucho tiempo que me que me quería comprarme pero no me la compra porque decía allá no porque me pueden estafar con las tarjetas y millones de cosas que uno se imagina así que por eso no me la he comprado pero hoy que estamos haciendo el día a día miércoles tiene tengo un buen inter donde no tengo un buen internet he tenido que he tenido que grabar este día ya este miércoles y entonces quería hacer un especial por eso empecé esta serie un especial así como de especial día de san valentín que el cual serían buscando un amor y por eso le he puesto las que me gustaría encontrar hoy un pueblo que es lo que tengo apropiado hoy que quiero hacer buscar un pueblito por ahí poder y poder alojar ahí por decirlo así poder alojar y el minecraft se ve mal con empezamos mal se ve mal con esta música así que o sea no tiene música subimos un poquito ahí sí se escucha o sea no no se escuchaba así que si me da uno la casa es porque el procesador que tengo no es malo es que los mods que tengo poquitos mods pero los mods son muy potentes como ven como han visto yo creo que un elefante y los pixels o sea no sé si llamaran pixel pero miren o sea una cola así esto se quita bastante o sea me corren unos 25 fps por lo cual está mal porque me gusta más así que vamos a ir en busca de una nueva vida o no sé así que vamos a buscar un pueblo por si se encuentra o si no después como ven estamos con estos por un material y tenemos que acampar o sea tenemos que buscar comida porque he intentado hacer estas series de mods por lo cual he muerto y porque no me muero de hambre como ven ya estoy muriendo de hambre bueno esta serie la estoy haciendo en la 1.6.4 porque en la 1.7.2 lo cual como versiones beta por decirlo así o sea no yo ocupaba la beta pero parece que ya se terminó la versión de prueba ya no está en beta pero creo que aún siguen con sus versiones de prueba y todo eso así que creo que he encontrado algo aquí hasta son estas casitas las cuales voy a evitar con la mano porque no tengo nada así que vamos a bajar o no sé si bajamos voy o no voy podría ser vamos a bajar la verdad no era nada importante encontramos arena para un vidrio va a ser vidrio en la casa bueno la casa no estoy pensando si la voy a hacer en creativo o en supervivencia me han dicho alguno que tengo unos fans por ahí por decirlo así como tres personas porque los otros son puros suscritos que no sé pero no sé si le gusta mi skin nuevo que tiene una capita por la cual oh que no se ve la gay una capa blanca eso lo tienes que cambiar me gustaba poner a mi skin le quiero ponerle un rastreo saiyajin pero cosa que ya he hecho pero me ha quedado mal así que por si alguno les dejo mi skin en la descripción les dejo mi skin en la descripción por si quieren arreglarlo y me lo mandan porque yo no lo voy a hacer el rastreo saiyajin porque no me queda igual como lo quería con el mod de dragon ball en la 1.5.2 creo si en la 1.5 y no sé que estoy haciendo así que vamos a ir a vamos a hacer a lo que venimos que buscar una cueva y vivir ahí y alojar y con tragos cerdos y para poder matarlos pero no vamos a matarlos con una mesa de crafteo o sea con una mesa como con una mesa de crafteo ehh y poder comer y cocinarlos pero luego entonces hacemos palos los palos los ponemos acá para hacer un pico ah que para nada esto lo ponemos acá esto lo ponemos acá y sacamos la espada esto lo ponemos acá esto lo ponemos por acá esto lo ponemos por acá esto por acá ahora vamos a matar estos cerdos ok ven acá ven acá eso yo tengo tres chuletonas así que chuletones ahí está ahí está ahí me ha faltado algo muy importante son estas bueno pero yo esto no o sea no es que no conozca mucho de esto pero de la supervivencia no me digan mucho porque yo ustedes han visto en el canal estoy más dedicado a los likes extremis espérate me estoy muriendo de hambre así que voy a comer una cruda no la vamos a gocer porque soy un noob y me gusta ser noob ya y ahí está nomás porque me alcanza más o lagazo pero por qué hay que cortar el vídeo dígame dígame que tengo que cortar el vídeo y después no porque me está dando su enlace ui agatamos la lana la lana ui ah ui si si usted me pide yo no tengo ningún problema con grabar con la cámara si usted alguno me lo pide por si alguno cosa que esta el minecraft no se graba mucho con cámara por lo que yo he visto en otros youtubers que siempre ando psicopateando otros youtubers jejeje mentira veo los youtubers famosos porque ni el problema de ver eh youtubers famosos así que veo los youtubers famosos y aprendo un poco de ellos puedo decirlo así no está mal aprender de ellos porque nunca sabe si algún día me falta que me dará esto que interesante apunta igual siempre me hace lo mismo no sabes apuntar es malo conmigo dice ah es que no sabes apuntar que no sabes apuntar creo que el amor lo voy a tener que dejar para otro día porque tengo que ir a a minar y no sé si podré mirar dentro de cámara o fuera de cámara porque mirar me demora un poquito un gatito un gatito un gatito eres hermoso si tengo que decirte que eres hermoso pero no ah me duele mucho cantar a los gatitos eh vamos quedar un poco de tiesto esto vamos a ir haciendo parkour uj que lindo si no te daño una pequeña mancha en mi una de skin es porque como que no es un skin propio osea osea skin propio podría decirse y soy un maldito inverso osea un tonto que ni siquiera va a ni siquiera va a picar su mesa de crafteo para poder hacer otra cosa y va a gastar más madera y y no se para que es una falsa va a tener que ir a matar a cerdos con un hacha malgastando el hacha malgastando el hacha denuncieme denuncieme noche denuncieme 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 ah ah acá acá está acá está a lo menos hoy día no nos vamos a poner de hambre a lo menos hoy no empezamos más la serie y se oscurece vamos a acampar vamos a hacer una una cuevita por allí yo creo una cuevita una casita por decirlo así pero me falta tiene que hacer con un poco de tierra yo creo este lugar no me gusta me gusta justo el de allá así que opale hay si ahora vamos a a ir allá vamos a hacer allá nuestra pequeña casa pequeña casa bueno eh lamentablemente no se han subido muchos vídeos al canal porque yo estuve por un poco por decirlo así de vacaciones y no pude porque uno cuando está de vacaciones simplemente yo creo que ustedes igual han ido de vacaciones y y no pueden hacer una cosa cuando están con el peor internet del mundo o sea o sea no se puede me gustaría ir a hoy a a poder que esto termine la casa con otro material así que la casa esto no es una casa esto es una mierda con dos cerditos o sea dos cerditos de mascota no es malo no es malo no es malo no es malo estar sola estar acompañado siempre pero bueno pero bueno podemos ir a allá matar esas gallos podrían ir y no y no y no y dejar de hablar y poder pisar esa madera pero eso es el peor lugar y no esta lana la voy a dejar para hacer una camita y después poder dormir y gato ¿crees que pueda sobrevivir esta noche? yo creo que no no me gusta tener activa las nubes por favor este vídeo siempre es el peor de esto oh ehh 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 ahora si que necesitamos comer no importa coser las cosas ehh 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 por si acaso en matar iba a matar un pico sería muy malo pecar con un pico en la cabeza así que vamos a ver oh escorpión un ender no tengo la habilidad posible para poder matarlo con un pico tengo que ir hacia allá dirán como ni siquiera marcado las casas casa posterior casa posterior porque como está posteriada allá arriba es para poder subir y darse una idea así que vamos a bajar allá hay lava como ven y todavía no se acerca ni un pueblo aquí vengo agulo gastar oxígeno aquí no se puede vivir en la noche que dificultad está dificultad normal o sea está bien así que eso así se hace así se hace así se hace ligándose por favor por favor por favor no la única manera de bajar espero que no te cuadras los pies mis pies mis piernas vamos a ver lava voy a un char de sacar un poco de oh madre mía madre mía no no ovejas podemos dormir con ellas hay muchas ovejas tenemos para hacer una espada dirán me sigue el zombie me sigue la oveja muere 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 bien vimos lo que queríamos sería más bonito con dos pero maldita sea un lobo un lobo no un lobo un lobo no madre mía me cago en todo 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 se fue se fue se fue a mí no pasó una madera de cuero yo creo como ven tengo todo limpio el mundo limpio porque y solo eso solo eso vamos a sacar materiales para poder hacer la casa pero necesitamos más cosas fue un lagazo ese está bien está la casa posterior podría ir volando si tengo derecho a usted no quiero mover pollo frito bueno posiblemente hoy los mods no se van a poder usar no se van a poder usar no no con todo no espere voy a tener que usar no no voy a usar el creativo ay ya está el key ya está la casa posterior no malo espero que pega no es que soy un noob creeper no 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 me gustan eso no me gusta eso no me gusta eso un fantasma un fantasma puede ser hubiera ido volando pero no lo voy a hacer valiente soy valiente soy valiente muy valiente tenemos que ir a buscar nuestras cosas nuestras cosas que hemos recolectado un poquitas pero empeñosa ahí está la casa posterior ahí está la casa posterior y sus lagazos me tiran ahora 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 ahí está la casa posterior todas las cosas no una casa posterior huevitos se cocina huevos hoy ay oh oh madafaka bueno quería decirles que tengo un saludos en mente el de los proligas que es como mi canal secundario cosa que le he dicho al fucman que perdón por no subir el video acá y soy como una por decirlo así porque no he subido video ahí cosa que el canal es de los 3 de Eduardo 101 y y mío y de los 3 o sea los 3 tenemos la clave y esta cosa es como una tontería no esta es una tontería una de estas de mi serie estupida que creo que hago el agradecimiento de los 20 suscriptores en juego y me das un lag vamos a llegar a la casa posterior cuando digo a la casa posterior los despedimos yo creo porque ya no quiero estar más el niño imbécil que muere por causa de alguien Madu y Kato vieron que está súper bien jugando y de repente ¡guau! acá está la casa ya como vieron está la casa posterior ahí está ahora las cosas nosotros están para allá así que me voy a tirar al agua espero caer al agua porque tengo tan malas el agua está muy lejos que me arriesgaría a tirarme no la aburrilla chao creativo vamos a volarme allá a volar para allá pero por entiéndame el primero por si si ya fui una vez me he caído en un lugar alto y quiero ir a buscar las cosas y cambiarme y no sé qué más ay primer capítulo me fue mal empezamos mal entiéndame o sea A A A el acero y la capa se te ha caído en la capa es muy raro esta cuenta para ello no se les vaya a ocurrir usar mi cuenta así ya por acá y vamos por acá de repente nos fuimos por acá caminamos caleta así y de repente por acá pasamos seguro si y de repente morimos acá aquí morimos y me digas son todas estas cosas imagino que deben decir los demás están todas estas cuestiones feas ahí está tu madera y andate perdón a ver de que su lado a ver irme volando a mi casa eres un tramposo maldito y cato diámen ya oí ahora vamos a ir a minar a minar su tan sol es terrible malo minándolo te dirán oh este loco es malo para todo soy malo para todo si en este caso tú no das nada a nuestra casa charcha me dicen que me gusta picar con un arco la madera todo lo hace yo puedo ser el único imbécil pero esta serie se viene a que vean como yo juego el minecraft así que juego pésimo quiero que me vean y que me humillen y como juego pésimo ahora el cato no se te ocurrirte matar esa maldita vieja o sea esa maldita esa maldita cosa esa maldita sopa como acá esto lo dejamos acá esto para acá esto para aquí esto para acá 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 esto 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 Acá Y esto por Acá La verdad que si me dicen de los crafteos Yo No cacho mucho de los crafteos Si me dicen Craftea esto, esto, esto Yo no sé craftear Casi nada Porque estas son las Armas que es lo único que me importa Y digamos la vez se crafteo Porque ya dejé una Ya de No, que me miras No, madafaka No, madafaka Muere, muere Muere, muere No, eso, eso Come, come, come Eso Nada No me dio nada Y me miraba Y me miraba Esa cosa No sabe Que Nadie se mete conmigo Todo parece que esto Esto sirve para ser Las Típicas flechas Que le llaman Tienen razón Las espadas No se manifestan Soy un noob Diciéndole Algo pedo Qué pedo Uy, tú no me das nada Ahora vamos a la casa Posterior Un ratito Entonces me Bueno, este voy a guardar El mapa Porque los Los mods Que tengo No se lo adecuado Incluso dije ya Me voy a apurarme Porque después no voy a grabar Y justo tengo Tiempo ahora Y bueno Después de un pequeño Corte Continuamos Y nos vamos Hacia allá No sé por qué Hacia allá Tenemos lo suficiente Para hacer una cama Ya No tenemos que matar Más enemigos Porque ya estamos de día Y En una vez Vamos a ubicar O O se da la cosa Creo que no vamos a obtener Los diamantes Al día de San Valentín Para dárselos Y que se pueda casar Si además Todavía encontrar Más pueblo Cosa que Esto es una casa posterior O sea Es solo por estos días Pues para empezar Y ¿Cuántos? 124 Hemos sido matados Hemos tenido ya Bastante comida Ah Madfaka Madfaka Madfakeros De Chile Oh Madfaka Espera Espera Ahora No No voy a morir Podemos carbón Así de simple Tenemos carbón Carbón La verdad Esto Matar a los Estos cosas Estos cocodrilos Y todo eso Creo que es mucho más difícil O sea No mucho Poco Más difícil Que matar Que Estar jugando Con otros jugadores Porque Los otros jugadores No te van a Envenenar Con un golpe Te van a Picarte Y te van a quitarte Pero esto No Un poco Mucho diferente Y sus lagas Porque No sé por qué Por los modos Debe ser Y vamos a terminar Un poquito La casa Vamos a hacer Una antorcha La vamos a ponerla Afuera La vamos a decorar Bien bonita Y picamos Un poco De esto Cosa que Nunca está de mal No sé Podría ser Podría ser Vamos a ponerle Cueva Fa Quera Cueva Faquera Faquera Queda hermoso Aquí tenemos La cueva Faquera Cueva Jaquera La cueva Jaquera Oh Madafaka 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 La verdad me gusta Hay un mod Que es como de animales Que creo que me No sé si me gusta más O menos Pregúntele a mi vida Que Parece que me gusta Me gusta más que El mod de la criatura Cosa Acá está la lava Que estamos viendo Aquí tenemos Varias estructuras Para picar Y todo eso Cosa que después A futuro Vamos a tener que buscar Un lado que hacer Nuestra mansión Porque voy a tener Una mansión No voy a tener Una casa Simple, corriente Y Como notan Mi mono Tiene como una mancha En la mano Porque El skin No está totalmente Grado por mí O sea Y después Yo me metí A hacer un arreglo Y le puse una piel No sé Hoy día tenía pensado Hacer Dabstep Y grabarlo Con el cube Dabstep Y Dabstep Ahí ¿Cómo era? Dabstep Era Dabstep Era ¿Cómo se llama esta cosa? Dabstep volumen 1 Algo así Dabstep volumen 1 Que está en tablet Que es de un ¿Cómo se llama esto? Loungepad Algo así Hay que tener mucho cuidado Esto siempre lo hago En el En el ¿Cuánto se llama? En el En el No, te vas a caer Ahí En el ¿Cuánto se llama? Ay, siempre se me olvidan El nombre Skywars Skywars Siempre lo hago en el Skywars Porque la cosa agrada Hacer en el Skywars El 4-Wars Me gusta mucho Porque lo hago con Esa serie lo hago Con los cabros Que son el No sé si te graba Como un Fugman 60 Bueno, pero Él sí ha grabado conmigo El cual lo pueden ver En los pronigas Y todo eso Ya Acá Vamos a hacer un arreglo Aquí esta casa Cosa que es un poco Más hermosa Por decirlo así Cosa que nunca va a pasar Siempre me da eso el lag Porque No sé Parece que es cosa El procesador El corte se vino Que me estaban llamando Y No tuve que ir Esto va a quedar feo Pero No te doy atención Aquí lo ponemos Tiene una idea Media loca Para que pusiera Para que pudiera Verse mejor Esto Pero se arruinó Y se ve como Se ve como Se ve mal Entonces Aquí ¿Qué vamos a hacer? No la puerta Creo que no me acuerdo Así Creía que no me acordaba Así No la puerta Así que Ahora Esta noche Ya vamos a dormir Un poco más tranquilo Porque ya Ya tenemos como Nuestra propia casa Casi terminada No la voy a poder hacer De dos pisos De una Porque No va a alcanzar Y Tampoco De un piso Yo creo Tampoco Tampoco ¿Cómo podría ser? ¿Vieron? Así nos queda Como una casa cuadrada Una casa Casi con forma Y sin techo A ver No me use tan mal Es de por Es porcia Tenemos la suficiente lana Para hacer una Para hacerlo así Una Me preocupa Eso de la casa Y vamos a ponerle No No tenemos tierra La tierra Nunca uno la necesita Oh Soy discriminado Vamos a hacer una campaña ¿Sabes cómo se va a llamar? No Maltratar No discriminar A la tierra ¿Les parece? No discriminar A la tierra Porque la tierra Siempre sirve La tierra Siempre sirve Suena Vale Igual estoy discriminando A la tierra Igual se discrimina A la tierra Estoy hablando Malafa Malafa ¿Qué es eso? Mal ¿Qué? 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 Que alcance Que alcance Y se alcanza Se ve Ahí está ¿Qué hacemos hoy? Cerramos Me cago en Todo Me falta Ah, me falta Madera Me voy a sacar de aquí No quiero salir de nuevo Así que Sacamos de acá Como mirando Hacia la cama Así Así Está bien No me acordaba Cómo se hacían las camas Esto lo ponemos Por acá Al medio Y hoy Dormimos Un poco más Un poco más tranquilo Hasta mañana Y ya Entonces ¿Qué sería Para terminar Este capítulo? Pondríamos Esto aquí Y Acá Y Pondríamos La chuleta Maríamos Una espadita Un poco más Hermosa Pero aún no Me falta En ese bloque Ahí Y Iría En el próximo capítulo Iría a buscar Un pueblo Así que No puedo ir Sin espada No Ya No Hoy día Es creativo Mañana No O sea Otro día No A sacar Espada O no Así Espada Así que Sacamos Una espada De Madera Y Se despide Y Cato No Espera Aquí no Aquí no Aquí no Acá 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 Se despide Y Cato Gamer Cosiendo Unos chuletones Con su Traje Medio Extraño De No sé Qué Con Parecimos Con capa Y la capa Era extraña Y El mono No se lo va a Estar En la descripción Del vídeo Mucha lata Y Espera ¿Qué puedo Hacer? Ah ¿Qué puedo Hacer? Saco Esta chuleta De acá Y Los veríamos En Luna Espérate Hemos Cogido Ah No La otra cosa Se perdió Es que Por si acaso Si los Mods De la otra Son diferentes Voy a Tener Que O sea Cuando lo haga De la otra Punta Minecraft Sean Diferentes Los mods Voy a Tener Que Esa cosa Se me va a Desaparecer Desde que Se ponga Sacada Y La ponemos Aquí Ahora Ahora Si que se puede Despedir El Kato Game Tranquilamente Hasta la próxima Amigos Tener 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 Tener